¡Pum! ¡Saludos a todos amiguitos de Reteen! Andamos con la pampara que se prenda Andamos más que bendecidos, andamos cool, andamos fútbol Andamos en todo lo que te gusta Dice Ferinardo, people People, people, people Se viene la National League Ya mañana no hay partido, en el partido en Manchester Pero suspendieron por falta de policía Ya todo el mundo sabe ya que mañana no juega en Manchester Todo el mundo juega menos en Manchester, es increíble Y el Chelsea libre es porque era un partidazo Pero bueno, una semana entera sin fútbol Pero ya viene la National League Y vamos a ver lo que tiene que hacer el basura De Fernando Santos para poder clasificar de primero Y Francia está afuera Hay unas cuantas cositas ya para ver La National League cuando se decide Así que vamos allá con el Swamp and Swamp and Swamp Bueno, people, people, people Andamos con la pampara que se llene de dulce Andamos con la convocatoria de Cristiano Ronaldo Que la cabuna de camiseta, que aquí la tienen Que no la hemos visto en el primer canal Tienen que ir a ver a Apillo Play Aquí a mi segundo canal Y en mi segundo canal yo hice un video de la camiseta De el mismísimo Portugal Enseñándolas los colores, toda la pampara, todo lo que hacía falta de ver Aquí tienen todas las camisetas En Projesi Show, la blanca Y la roja, miren la roja que calidad tiene Increíble, increíble, están viendo ahí Calidad pura Y buena y buena y sabrosa Roja, la blanca, épica también ¿Dónde pueden comprársela? En Projesi Show, brother Al final de este video voy a poner todo Y aparte que este video enseño Cómo se compra la basura Entonces mi gente, ya está el bicho Aparte está convocado también a la convocatoria De Portugal, ahí la tienen Cristiano Ronaldo, Diego Yota, Pedro Neto Yota Feli, tienen buena banda esta gente Yota Pañiña, Rubén Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernández Yota Mario, Mateo Núñez, Vitinha, William Carvalho Dalot, Yota Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Rubén Díaz, Thiago Y los porteros, Diego Costa, Ruiz Patricio Y la pampara que se obligó de dulce Así que ya saben, está en Portugal nuestro querido Cristiano Ronaldo Viendo la vida pasar y cómo la vida pasa Pero aquí está la Nacho Lee Aquí están los grupos A, faltan dos fechas nada más En el grupo A está Dinamarca, Colacia, Australia, Francia Desclasificada, porque aunque sume los seis puntos Le queda ocho, ese Dinamarca Está en primer lugar, entre Dinamarca y Croacia Solo clasifica uno, uno el grupo A El primero que sería Dinamarca Fíjate, los otros partidos es, nada más que Dinamarca Tiene que ir contra Francia, va contra Francia Imagina tú, es imposible que gane Y en el segundo grupo, donde está la cosa Que clasifica uno, el tercer grupo va a clasificar Hungría o Alemania y tal Está pegada la cosa, Inglaterra se quedó porque son malísimos Países Bajos, que va a clasificar o Bélgica Yo creo que va a clasificar Países Bajos Aquí va a ser Alemania a lo mejor Aunque Marco Reo se lesionó hoy de De gravedad, se pierde el mundial, lástima Pongo Marco Reo, mi hermano Y en este partido nos enfocamos en el grupo Dos, solo clasifica uno España con ocho puntos Portugal con siete Próximo partido de Portugal Cuando es aquí abajo Portugal, República Checa El veinticuatro de septiembre El próximo sábado Tenemos partido bien bonito y bien sabroso De Portugal contra República Checa Y es un partido vital Hay que ganar sí o sí Sí o sí Obligatorio Aquí está el grupo de España Y Portugal ¿Qué pasa? Pues España va contra Suiza Que Suiza Es lo más fácil del grupo Pero esto es un Esto es un Un grupo donde todo el mundo está equiparado República Checa Buena también Son los que están abajo en la tabla Hay que ganarle Ya le ganamos en la ida Me parece a mí Me ganamos en la ida Me parece a mí Dame la ida de República Checa Portugal Portugal le ganamos dos a cero Bien bonito y bien sabroso Y después Y aparte España también le ganamos Por República Checa Y nos toca después En la última fecha El martes veintisiete Contra España Entonces si ganan los dos equipos Si gana España Y gana Portugal En la próxima fecha Irán con ocho y siete puntos Entonces a Portugal Solo le queda ganar Solo le queda ganar Hay que rezar porque España pierda Si España pierde Contra Suiza En el próximo partido Que van a jugar Entonces Portugal ganaría Que tuviera diez puntos Y los españoles tuvieran ocho Estuvieran obligados a ganar Obligados a Portugal Sin empate Entonces si queda así la historia Que es lo más probable Que España gane O empate Si empata La misma historia Si España en el próximo partido Empata Portugal Gana el próximo partido Contra República Checa Entonces el partido España-Portugal Empatando Clasifica a Portugal Ahora Si Portugal pierde Y se queda con siete puntos Y España gana Se acabó Se quedó sin clasificación Y si Portugal empata Se queda con ocho puntos Y España gana Se queda con once Hay que ver los goles a favor Y hay que ver las cosas Goles a favor Seis, siete Imagínate tú Y partido entre ellos Que lo ganó España fue empate Creo que fue empate Entre Portugal y España Hay que ver A ver Portugal-España Vamos a ver como fue El partido de Portugal-España En la ida Uno a uno Entonces Y en casa de España Entonces hay que ver Si en caso de empate Y que España empate Hay que ganar obligado Para ver si clasificamos Obligado Entonces Obligado Hay que ganar un partido ahora Y el otro al menos Esperar resultados O si no Ganar los dos Obligatoriamente Si España gana los suyos Hay que ganar los dos Obligado Porque con empate No lo sirve Y así más o menos Como está la pampara Ya tú sabes Mi gente Tenemos El veintiséis El veinticuatro Contra República Checa Aquí abajo lo tenemos Cuando le lagan Aquí abajo República Checa Portugal Y después El martes Veintisiete Portugal-España Para clasificar el mundial Míralo por ESPN Seguramente Los pondrán ahí Todas las salas Y con falta de calidad La National League Mi gente Que tiene la pampara Llena de dulce No de lo contrario Seferinardo Épico Hermoso Y bonito Hay que clasificar ¿Qué pasaría Cuando clasificamos? Clasificamos de primero Entonces lo que se falta Los grupitos Estos que están viendo aquí Si clasificamos de primero Porque solamente uno clasifica Si queda de último Entonces vas Vas a la B A la National League Pero si queda de primero Vas a la Final Four Entonces sería Portugal Con la gente de Dinamarca Que en Dinamarca Todo el mundo está comiendo mierda Y se va a poder enfrentar La Argentina del mundial Y puede partirlo Mira como tienen a Francia Pasando trabajo ahí abajo Sería Portugal El compañero de Dinamarca La gente de Alemania Y Países Bajos En una Final Four Que lo soltaría ¿Y cómo se jugaría? En junio del año 2023 Después que pase el mundial Después que pase todo Ahí viene la Final Four Un partido sin ir y vuelta Un partido de semifinal Y la otra final Y se acaba Sería muy bonito Ver a Cristiano Ver a Cristiano Como van el mundial ahora Gana la UEFA Europa League Y gana la Premier League Y va para la final De la National League Y ganará también Sería un año magnífico Sería un año pésimo Se convertiría Un año magnífico Épico Ya saben Los próximos partidos Serán en junio No hay fechas confirmadas Todavía Pero así es la National League Mi gente La National League Son gente loca Y son gente loquísima Así está la Liga A Mira lo que pone Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 117 goles Con sus récords Y sus cosas Los récords Para seguir contando Ya estamos dominando Todo lo que hace falta Épico Seferinardo Todo el mundo está Épico aquí en la casa Así que brother Si te gustó el video Ah goya Tú sabes lo que tiene que hacer Simplemente Ir corriendo A Proyelsi Shop Que aquí está la historia Para explicarle más o menos Nacional Van a Portugal Y en Portugal La tienen La pampara bien bonita Y ahí tienen todas las camisetas Si quieres comprarte Lo más económico Usa las réplicas Estas son conceptos Réplicas Réplicas ¿Ves? Ahí las réplicas son Menos calidad Pero las Players Betchon Tienen todas las líneas Y todas las cosas Las que le enseñé en el video Este pasado Que están viendo aquí Este bonito Y sabroso Miren que bonito Ahí están todas las Las cositas Bien bonitas Y bien sabrosas De la mismísima camiseta Roja de Portugal Cuando tienen la mano Es más bonita La gente dice Está fea La Players Betchon Este y la Players Betchon Con el código Que Ariel y Pillo Te da 10% de descuento Vete después Haces su Ampherson La agregas al carrito Cuando te pases Vamos a escoger la blanca Que es una más bonita La más bonita Escoge una talla más Por arriba De ti Y ve la M Pones la L Y pones ir a personalizar Y aquí Escuadlit Escoge a Cristiano Ronaldo Dos Santos Javier Oskos Que le pone parche De mundial Y una talla más arriba De tuya Si usas M Usa la L Si usas L Usa la XL Y así Porque la vida pone Añadir el carrito Pone el código De descuento Ariel y Pillo Y todos están contentos Sabrosos y bonitos Así que brother Ya tú sabes También está la tienda de ropa Que es la tienda de zapatos Que también aquí Va la mía La tienda de zapatos Con Jordan Con todo el mundo ¿Qué pasó aquí brother? Se volvió loco la tienda esta De un momento a otro Pero bueno ahí vamos Tienes todos los zapatos Y todas las cosas Bien bonitas y bien sabrosas Toda la marca que te hace falta Puguchi Valenciaga Todo Luis Futón Todo lo que te hace falta Un abrazo automático brother Like Suscribite No están viendo la tienda Ahora están viendo Que soy subterrestre Ahí tiene una tienda de ropa Es la misma Los links están abajo Aguérdate de like Suscribite Compartir Run, run, rompe la campana Recuerda que está Otra compañía de dulce Agustada la membresía Para que se termine por el canal Y puedes ser feliz Boom, bye, bye